Bueno, esta mañana venimos a, ya es el cuarto, la cuarta reunión con los corredores comerciales de Ciudad Juárez. Empezó Jóvenes Morín, lo siguió Tomás Fernández, triunfa en la República. Nos integramos nosotros, que es la avenida Juárez y Manzana 14. Y ahora se integró el quinto, que es Pedro Rosales. En estas reuniones damos informe de todas las dependencias que pedimos, nosotros pedimos ayuda o ponemos denuncia de lo que nos hace falta. Y le informamos al secretario técnico de los avances y de lo que no nos hacen caso. Pero gracias a Dios y esta administración, creo a todos los corredores nos ha tratado muy bien. ¿En qué han cumplido y qué les falta? No, nos han cumplido en todo. Tanto, aquí en el centro tenemos la inseguridad, entonces ahorita la seguridad ha mejorado mucho en el centro. Había mucha detención de ciudadanos, injustamente, y ahorita ya hay más, hay menos. No se ha controlado completamente, pero hay menos. Los vendedores ambulantes, había más, se ha ido reduciendo. También no es óptimo, pero ahí vamos. Limpia, limpia sí nos ha cumplido en todo, ha nombrado, ha nombrado público. Y también es imposible cumplir al 100% porque estamos en remodelación. Ya empezó la vida Juárez, ahorita está por la Mariscal, y yo creo que en estos días empezamos la Manzana 14. ¿Con qué frecuencia se dan estas reuniones? Cada mes, nos hacemos cada mes. Nosotros nos integramos hace cuatro meses, y nos ha dado muy buen resultado. Si se dan cuenta ustedes, en Navidad nos adoró el señor presidente la Plaza del Fundador. Nos puso Nacimiento, Santo Clos, Arbolito, y tuvo mucho éxito, tuvo muchos visitantes, y las familias estuvieron acudiendo, tanto en el día como en la noche, porque estaban muy al menos. ¿Algo que haga falta y que urge a resolver? Pues, ahorita urge muchas cosas, pero es poco a poquito, porque ya vamos. ¿Cómo qué? Bueno, pues, seguir las remodelaciones, seguir lo de seguridad, terminar lo que empezamos en remodelación, y seguir otros frentes, contagiar a los demás comerciantes. Remosen las fachadas, para empezar a darle al centro otro aspecto. ¿Ahorita hizo algún planteamiento específico en esa reunión? Bueno, nada más hice hincapié de que tuvimos esta Navidad, fue una Navidad, unas ventas navideñas como hace muchos años no teníamos. No como estaba construido el centro, pero mucho mejor, como hace cinco años no teníamos. Entonces, se veía el conjunto, el esfuerzo de todas las dependencias, comerciantes, y la ciudadanía respondió. ¿Apoyos para reactivar los comercios a extensión por parte de los dos niveles de gobierno? Sí, cómo no. Bueno, los dos niveles, el federal no nos ha hecho mucho caso, pero el estatal y el municipal sí nos ha atendido a como nos tenían abandonados. ¿Se ha habido recuperación de clientela? Sí, bastante recuperación. ¿Desde cuándo? No, no, a mediados de este año, desde el 2014 empezó a recuperarse, y en esos seis meses se ha recuperado bastante. Nos han visitado mucho ya, turismo México-Norte, ya lo que visita el centro. ¿Se acuerda de cuándo venían? Hemos recuperado mucho, por ejemplo, el fin de semana del Día de Gracias, el 4 de julio, como este lunes, San Martín, San Martín, San Martín. Entonces, estos fines de semana, donde hemos hecho, se ve más concurrido, debido a que está el momento del turismo... ¿Están regresando los dólares a Juárez? Están regresando los dólares a Juárez. Y si usted ve, donde hay más casas de cambio, es la avenida Juárez. Quiere decir que en el centro llegan dólares. Entonces, el túnel para...